Felices de abrir la séptima temporada del ciclo de conciertos corales sanjosesinos, que lo venimos haciendo desde el 2013 y desde el 2014 aquí en la Casa del Bicentenario. Han pasado muchísimos coros de distintas provincias de nuestro país, del Uruguay. Y bueno, abrimos esta temporada con Coral Alegra, Alegra Comunidad Coral, que es un coro que yo dirijo aquí en San José, de personas adultas y jóvenes. Y el coro estable de Concordia, que es un coro que tiene 60 años de trayectoria. Fue fundado por el padre Enrique de Montecaseros, el padre Enrique Rellero. Y bueno, es un coro, como te digo, uno de los más viejos tal vez que haya aquí en la costa del Uruguay. En este momento ya no lo dirige Enrique, lo dirige Lucía Inés Níez, que fue una de sus grandes discípulas. Y bueno, viene esta gente de Concordia con un repertorio de música popular, de música entrerriana. Y vamos a estar con Alegra también abriendo el año, cantando unas tres cancioncitas, cuatro. Entre ellas la canción de San José que hicimos con Facundo el año pasado. Y que atesoramos mucho en nuestro repertorio. Y bueno, porque realmente en su letra está manifestado todo el amor que le tenemos a nuestro pueblo. Y bueno, los esperamos a todos para disfrutar de esta velada que va a ser el sábado 11 a las 20 horas. Con entrada libre y gratuita siempre aquí en la Casa del Bicentenario. ¿Pensaste en el inicio llegar a tanto, con tanta gente y ahora? Porque no solamente vienen agrupaciones aquí a San José. Vos viajás con tu gente a otros lugares. Sí, 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 tal cual. Bueno, la vida de los coros es así. Digamos, no me lo hubiera imaginado de otra manera. No, porque la vida del coro no es ensayar en el lugar de ensayo y quedarse ahí. Sino que es salir, compartir. Sí, y con esta camaradería, ¿no? De compartir con los demás, de pasar momentos gratos. Y de hacer lo que a uno le gusta. Hay un montón de gente, digamos, la gente que viene al coro, gente que le gusta cantar. Gente que por ahí se imaginó que nunca podía cantar. Y lo puede hacer. Y lo puede hacer libremente y puede aprender. Y se trata de eso. Se trata de compartir. Es una actividad súper noble, no competitiva. Y bueno, sí, no me lo hubiera imaginado de otra manera. Vos hablás de que quiera cantar, que cante. Todos podemos cantar. Sí. En distintos, digamos, en distintos lugares del coro siempre puede estar la voz. Claro. Sí, y aparte, mirá, a veces viste que hay gente que no le gusta cantar sola. Que le da vergüenza. Entonces, digamos, en un coro se puede dar el gusto. Porque lo hace, digamos, en medio de un montón de gente que está cantando lo mismo que vos. Entonces, a veces, esa timidez que uno tiene. Todo esto, a ver, son trabas que nos ha puesto la sociedad y la cultura. Si vos ves a un niño, los niños cantan libremente. Pero bueno, lamentablemente, a veces, la rigidez cultural en la que vivimos, donde se te burlan o te dicen en tu casa, ay, qué voz de pito, qué voz de esto, callate. No, por ahí hasta para hacerte un chiste. No, porque a veces pasa eso. Por ahí, por hacerte lo gracioso. Y te dijeron eso y vos no cantaste nunca más. Y decís, no, yo no sirvo ni para tocar el timbre. Teniendo este lugar. Y teniendo el deseo, porque lo más importante es eso, es tener el deseo de hacerlo, ¿no? Y bueno, y se puede. ¿Sábado, entonces, a qué hora, profe? A las 20. A las 20. Mirá, el sábado tenemos dos eventos aquí en la ciudad. Tenemos los coros y después está la Peña, que organizan los chicos del colegio. Entonces, yo le estoy proponiendo a la gente. Vengan a los coros, que es temprano, a las 20, y después cerramos la Casa del Bicentenario y nos vamos todos al ferrocarril de la Peña. ¿Qué tal? Mucha suerte. Bueno, un beso grande a todos. Gracias.